Hola Tenistas ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí en el Virtua Tennis 3 Si señor Empece Y bueno, aquí lo tenemos Podría dejarlo completito Pero vamos a pasar Eso si que lo tengo que dejar ¿Cómo se dice el nombre? Madre mía, vamos a continuar sin guardar Estoy en la versión de PC Y voy a configurarlo un poquete Bueno pues Aquí estamos en exhibición Vamos a echarnos ¿Cuántos juegos? Unos 4 juegos de tiebreak ¿Por qué no? Un set por partido, servicio de ante Normal, difícil, muy difícil Vamos a ponerlo en difícil Que es la primera vez Y vamos a dejarlo en New York USA Así que nada Vamos a ello Sí señor Madre mía que recuerdo Este juego lo jugaba yo en la PSP Gente Madre mía Lo que me molaba Madre mía chaval ¿Cómo se ve esto? Igualito que los juegos de la nueva generación Que dan asquito Pero bueno, en fin No estamos a hablar para ello Sino para jugar un poquito más arcade También es verdad Madre mía chaval Me ha dejado ahí un cortado colega No me sé los controles Le he dado al círculo Y parece que el círculo es cambio De cámara, amigos Más cercana Vámonos Vale, ok Gua chaval Ahí la espalda Ha sufrido No, lo siguiente Y ahí también Vámonos Vamos 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 paralelo Vámonos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale, vamos a ver Cómo se juega esto Supongo que esto es el cortado ¿No? Guau chaval Es verdad que me podía tirar Gente Vale, sí Este es el Cortado Exacto Y bueno Luego tenemos el golpe normal Y El globo En el cual Pues me acaba de fundir Muy bien Muy bien Pues no pasa nada Vámonos Y ya no se manda De controles Gente Gua chaval El timing Hay que hacerlo mejor Pablo El timing Hay que hacerlo mejor Yo me picaba muchísimo Es muy difícil Difícil me lo pasaba bien Gua chaval Venga Vámonos Federer a toque Cambio de pista Voy a ganar el primer juego Y yo diciendo Uff Pues va a ser fácil Los cojones Los cojones Gracias campeón Y Vámonos Se va afuera ¿No? Exacto Pues menos mal que no No ha golpeado antes de que bote Si no se seguiría el punto Vámonos Ahí está Un poquito mejor Un poquito mejor Lol chaval Venga vámonos Madre mía Aquí los ángulos A ver Tampoco es que sean súper abiertos ¿No? Como ya sabemos Pero Toma ya Esto Eso es lo que no hay En otros juegos Ese contrapié Tan Tan moloncio Que prácticamente Tira al contrario Se te ha visto Las Intenciones Vámonos Vale Vamos a intentar Hacer dejaditas Y todo el rollo Buah chaval Ahí Qué buena Qué buena Qué buena Ah tío Qué lástima Era un suicidio Lo que intentaba Pero bueno Vámonos Muy mal Pablo Muy mal Hemos pillado el contrapié Ah tío Me ha engañado Me ha engañado Se ve muy bien Yo a ver También es verdad Que lo estoy jugando En un 4K Y eso Ayuda Eso Ayuda ahí El revés A tope Vamos paralelo Genial Un cortadito Ahí dejadita Un poquito No No ha sido para nada Dejada Vámonos Vámonos Y Vámonos Sí señor Ahí está Madre mía Fijaos El bíceps Seguimos Intentándolo Y toma ya Sí señor Vamos 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 Cambio de pista Genial Los detallitos Los detallitos Gente Los detallitos Vamos Ahí Chaval Vámonos Tú Tú Le he dado Le he dado Al juez de línea En la cabeza Creo Echarlo para atrás Echarlo para atrás Al menos me ha aparecido Fijaos ¿Qué pasa si me pongo aquí? Pues vamos A averiguarlo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Sí señor Habéis visto Como se ha echado A la izquierda ¿No? El otro juez de línea Sí señor A ver Me voy a poner aquí A ver qué pasa Gente El otro se mueve también Pero lo voy a engañar Porque va por la derecha Vale Vale Ostras Me he equivocado Y le he dado Al botón de cámara Fijaos Que me mantengo En la misma posición Donde yo me he colocado Anteriormente Anteriormente Vámonos Qué cabrón 7 No, no, no Muy mal Muy mal Muy mal Un globo Porfa No Lo he hecho muy mal Ahí Pantalla Dividida Sí señor Para ver también El gesto Del otro Eso No recuerdo Ningún juego Que Que también lo haga Ahora mismo Ay Me ha dejado Más cortadilla Y Y ahí se me ha ido Gente Ahí se me ha ido Ay Se me Se me resbaló El dedito Qué lástima Se me ha resbalado El dedito Quería hacerle una dejada Y se me resbaló Ah tío He cambiado opinión Iba a hacerle un paralelo Ah tío Me cago en panín Chaval Vamos 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 Gua chaval Vámonos Fuera ¿No? Out Ahí levanta La manita El juez de línea Aló loco Vale 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 Toma ya chaval Vaya giro Ahí 360 Mira 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 todo loco Toma Sí señor Me gusta que no Madre mía El público Hasta se le ve el público Y todo Tengo que atraer Unas cuantas comparaciones Vamos Vamos Qué cabroncete Habéis visto Cómo ha jugado Con el Ah tío Ha jugado muchísimo Con la distancia A ver aquí Dejadas dejadas No es que haya muchas Pero Otra Me cago en todo Que quería hacerle un liftado Pero aquí en este juego No he liftado Esto plano Y me equivoco Mierda Vale Vamos a intentar Yo que sé Otra cosa Vamos a ir cambiándonos Vámonos Vámonos Va Se la he dado Ahí la tienes Campeón Sí señor Y ahí vemos el replay Y secándose El sudor Vamos a sacar Buá Aquí es cuando El saque de Nadal Era un poco churro Y Vámonos Chaval que llega Que llega Ahí está Estupendo Vamos Buá tío Se me ha ido demasiado Me la juego Quería que le iba a tirar Por la izquierda Pero va a ser que no Ah tío Es que no me sale bien La No 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 Vámonos Globaco Globaco Qué cabroncete Muy buena Muy buena Sí señor Muy buena A hecho ahí La dan un gesto Un poco feo Toma Maxi Y le pillamos Casi 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 Que me pilla También él A mí Toma Ahora sí que te pilla Campeón Tío pues me estoy Divirtiendo mucho Más que en los otros Dos juegos ¿Eh? ¿Qué quieres que te diga? Pero bastante Más Se la di Se la di Tío Se la di ¿Cómo vamos? Dos, tres Uh Dos, tres Guachaval ¿Eh? Madre mía Cuando Mantienes ahí la precisión A tope Sobre todo El golpe Potente Es que Ahí Ahí me la jugo yo Ahí me la jugo yo Pero bueno Vámonos Y Ah Lo podría haber hecho un poquito más rápido Encadenar un poquito más rápido Vamos, vamos, vamos ¿Visteis el partido de De ayer? ¿O qué? ¿Eh? Moló Moló bastante La atención del Tybre Gente Aunque el Tybre Al final Se lo llevó Nadal Bastante Así Entre comillas ¿No? Pero ¿Qué os dije? Que el ruso El ruso Le daba sudorete A Nadal Espero que Nadal Este en plenas condiciones ¿Por qué? Que cabrón Z Porque ya sabéis Que la rodilla Tiene tocadita Maldito Maldito ruso Vale Vamos a intentar Hacer un poco La dejadita Ah tío Es que Es que Lo has hecho muy bien Y ahí lo has hecho Muy mal Campeón Globo Y mate Madre mía chaval Madre mía Madre mía Madre mía chaval ¿Cuándo me pongo yo así En un videojuego? ¿Me cago en todo? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Me habéis visto en el Atenis así? ¿O en el Tennis World? ¿Mierda? Porque yo creo que no ¿Eh? Y esto es arcade Obviamente No es para Guachaval Federer Se ha Se ha molestado Un poquito De esos mates Que le he pillado Así que Vamos a relajarnos Un poco Vamos a colocarnos Mira aquí atrás Y un poquito más adelante Vamos a ver si Podemos darle ahí un ángulo Guachaval Espérate Me va a metralletear Me cago en todo Nada 40 gente Estamos Estamos mal Estamos muy mal Diferencia de dos juegos Oh Me pilló otra vez Tío Esta vez no Esta vez no Vámonos Y Oh Ahí me ha molestado bastante Epa Que no me pillas Campeón Guachaval Ahí lo he hecho bastante mal Y Y ahí también Lo he hecho bastante mal Me cago en panini Me cago en panini Si, si Sécate Porque te vas a cagar Chaval Te voy a dar Pal pelo Amigo Vámonos Vámonos Y Vámonos La pilla La pilla La pilla Federer Guachaval Ahí lo he hecho un poquito mal Vamos a pillarlo otra vez Vámonos Es que Es que Nadal Está Está en falla También Vámonos Y Y No tío No, 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 no Madre mía La cámara No le da ni tiempo Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Lo he pillado Opa Vámonos 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 Y Ahí está Lo pilla de nuevo Y punto ganador Vámonos Madre mía Pero si tiene los brazos muy Como un cangrejo Chaval Esto 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 raro Vale Va Ahí se ha mido un poco la olla Pero Vamos con el paralelo Ahí está Ni tirándose Bueno Yo creo que Federer No se tiraría así A estas alturas A estas alturas Tampoco creo que haya muchos jugadores Es que Ajajaja Ajajaja Y Toma ya chaval Si señor Habéis Ojo Habéis Os habéis fijado De Ahí está El recoge pelotas No está ahí de adorno Sino que también se ha movido Tiebreak Tiebreak Vámonos A la carga Vale, vale Lo de Vámonos Vámonos Que llega Que llega Que llega Toma Llega esa Champion Ahí está Y yo si es que está muy bien El juego este Claro Acostumbrado a lo que he estado jugando Últimamente Pues es normal que diga Que está muy bien Ya, ya Ya nos iremos al Alto Alto Extingente Ahí está Vámonos 2-0 Kraken Y Ah La intenta cortar Bastante Como esa Pero se me va bastante Ya está Ya está Es que se va para atrás No son como los tontos Del Tennis World Tour Que dejan que pase la pelota Ah, tío Qué lástima Bah Intento engañarle Pero nada 2-2 Nos han empatado Pero bueno Tenemos el servicio A favor Se supone Sí, señor Ahí he tenido un poco de lucky Eso también hay que Decirlo Vamos, vamos Ahí está Toma, chaval Paralelos Madre mía No, tío Eres tontísimo Pablo ¿Para qué te mueves antes? ¿Para qué? ¿Para qué te mueves antes? Vale 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 Y Toma, chaval Aplauden Habéis visto Aplaudido Federer Un gesto Típico Vale La he liado un poquito Pero bueno No pasa Nada Uh Ahí sí que la han liado Sabía que iba a ir para allá Y No Me he comido El globito Ah Tiene un poquito También de suerte ¿Eh? Y por eso es importante No echarse así adelante Guau Chaval Ahí Ahí me la jugo yo muchísimo Y ahí también Vale 5-4 ¿Eh, gente? 5-4 Me gusta siempre perder Ya sabéis Vamos Estoy jugando un poquito Más conservador No te tires No te tires Crack No te tires Madre mía Punto De Partido Vamos 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 Menos mal que no ha sido un saque directo Porque si no Lo flipo Vamos Pedazo de golpe Pedazo de golpe Ahí está Mente fría Le llaman Y a mí Y a mí me llaman Por whatsapp Guau Tío No, no ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No sé qué he hecho Tío No sé qué he hecho Ahí CPU gana Tío CPU gana 12 minutos 53 segundos Pero intensitos Bueno Pues Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Veremos Qué tal El partido De esta noche A las 8 y media Hora española Juega Nadal Contra Federer Semifinales De Indian Wells California Creo que es Si no me equivoco El Master 1000 Y nada Espero que os haya gustado Y además Justo se me acaba De acabar La batería Del mando Así que tengo que hacerlo Con Con el teclado En fin Muchas gracias Por verlo Un saludo Espero que os haya Molado Aquí hay cositas Que podríamos Hacer Dentro de unos días Subir algún vídeo De juegos de pista O algún campeonato mundial O algo por el estilo Porque la verdad La sensación Me ha encantado Guau Me ha encantado Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós